Fase que estamos viendo es algo que a mí no me perturba, pero se me hace muy familiar. A este tú y yo le conocimos, o creo haberle conocido. Es un meme o algo que me pasaron, me pasasteis mamones. Es el apodado el primer otaku de la historia o el primer weibo, porque el que pasó esto fue en inglés. Hizo la broma de estas fotos antiguas, clásicas. En ese resurgir que ha habido en los últimos 2-3 años de poner vídeos antiguos, remasterizados o recreados o con color y tal. Y sacaron esta foto, tremenda foto. Yo tengo una pregunta, ¿esto no es un chop? ¿Esto es de verdad? ¿Es una foto original de archivo? Es una foto original de archivo porque te voy a contar la historia que hay detrás de esto que la veremos. Pero antes de eso, vamos a analizar bien a este señor. Vamos a ponerle fecha. ¿Sabes la fecha de esta foto? Entiendo que debe ser 1800 y algo. Japón se abrió en 1868. Lo abrieron, el abrelatas, llamado Perri. Abrió Japón. Es Pericun. Ese. No, no es Pericun. Si fuera tendría cara de mala leche, seguramente. 1890. Corrían ya 23 años desde la apertura de Japón. Vivían unos cuantos extranjeros ya por la zona. Nada comparado con lo que tenemos hoy en día, pero ya había cierto sentido común de que, bueno, esta gente que viene del occidente ya está por aquí presente. ¿Qué cosas ves tú aquí? Un poco como, no extrañas de estar mal hecho, sino algo que te llama la atención. ¿Qué ves por ahí? Lo primero que me ha llamado la atención ha sido cómo sujeta la katana. Pero qué es, o sea, está agarrando la katana como, te lo juro, no sé, como quién. Mira, cambias la katana y le pones una botella de martini y el tipo la sujeta de la misma manera. Tiene cara de David Okun. Tiene cara de David Okun, ¿es verdad? Tiene cara de ser el padre de David Okun de Alfredo. ¿Y de quién más? Yo creo que incluso a mí, porque habéis visto este thumbnail, que he hecho un chop con mi cara. Y no despunta tanto, ¿verdad? O sea, creo que todos los que somos fase 1 lo hemos sido. Podemos poner ahí nuestra cara y no se verá muy rara, ¿eh? Te lo prometo. Vamos a ver las fotos de samuráis de verdad, porque los extranjeros allí se dedicaban a hacer fotos a los samuráis y a las mujeres. Les encantaba. Era un fase 1 ya de Japón. Estas son fotos de verdad, de samuráis de la época. No de guerreros. O sea, esta gente no iba por la calle, iba con katana por la calle, pero no es que supieran usarla, ¿vale? Sabían llevarla, pero no sabían usarla, porque llevaban años y años y cientos de años sin luchar, así que nada, no sabían nada, ¿no? La llevaban ahí para decorar, para dejar claro que pertenecían a la élite, a los superstars. Era como ver a Bon Jovi y a Jorni paseando por la calle, porque eran ricos, no tenían que trabajar y se pasaban el día tocándose las pelotas, leyendo cosas y seguramente siguiendo Naruto o el pre-Naruto, ¿no? ¿Qué ves por ahí? Son fotos súper interesantes que hicieron extranjeros porque estaban muy interesados en toda esta cultura tan extraña, distinta, exótica en la época, ¿no? Que es impresionante. Y no sé, ¿qué ves? Sujetan la katana como si no estuviera ahí, ¿no? ¿No tienes la sensación de que están tan acostumbrados a llevarla que ni siquiera la tocan? Sí, 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 desde luego eso parece. Tienen la katana, pero la tienen, bueno, la tienen ahí colgando. Es que muchos ni siquiera, la katana, muchos ni siquiera agarran el mango, ¿no? Sí, sí, es que es eso, es un elemento más. Tenían que llevarla para decir, oye, que soy un samurái. En la época ya no, porque en Meiji ya les quitaron las katanas, ¿no? Pero estaba mucha gente todavía acostumbrada a llevar ahí la katana y el tanto y la pequeña espada. Y vemos ahí la foto impresionante de las más divulgadas y más usadas a nivel político de Ryoma, de Sakamoto Ryoma, ¿no? Que se considera el primer entrepreneur, el primer emprendedor japonés y desde luego que ya sabéis que los japoneses encanta pues elogiarse a sí mismos y esta es una de sus figuras estrella, entre otras. Lo que más me llama la atención a mí son las caras, las caras de yakuza que tienen, tío. Es que era otra época, no tiene nada que ver. Uno, yo creo que las fotos antiguas cuando las ves, te das cuenta de que la gente primero no sabe mirar a la cámara y que lleva una cara totalmente distinta. Yo no sé explicar muy bien a qué se debe esa cara. Otro detalle que me llama la atención y a mucha gente también es que le cupiera que entrara en esa armadura. Porque los japoneses de la época es algo que los japoneses como que se sienten muy ofendidos porque era gente realmente menuda, muy pequeñita. La altura media, el promedio era de 1,40, 1,50, 1,50, 1,40. Por lo tanto, los samuráis, pues muchos dicen, ah, bueno, es gente muy bajita y tal, que no levanta ni un metro y medio. Y vemos aquí que Alfredo quizá, yo qué sé, o le pilló la armadura a un japonés que era bastante gordo, así como grande, o no, o era muy pequeñito el señor. ¿Tienes alguna referencia? Podríamos, por el tamaño de la katana, parece que este señor, ¿cuánto era? ¿1,60 m puede ser? Mira, aquí hay varias cosas. Lo primero, vamos a desglosarlo bien. Vamos a ponerlos en fase 2. Ese fondo pintado me encanta. ¿Es pintado? Joder, tiene toda la pinta de ser un cuadro que han puesto una tela. No me digas, ¿sí? Yo me lo había tragado. Échale un ojo. ¿Qué le haces por el suelo? Que parece que hay un muro, una pared o algo. Lo segundo, tiene pinta de ser un tipo menudo y enclenque. Porque tiene los brazos como yo, que parecen dos salchichillas. ¿Vale? Entonces, hay dos opciones. O el tipo es muy pequeño o la katana es muy grande para él. Ahí tienes razón. Y luego la cara. La cara, por favor. Esa cara. Hemos visto las caras de las fotos de los samuráis. Que tienen el ceño fruncido. Es gente como seria, ¿no? Como que, no sé, que tienen cierta clase. No sé si soy yo. Es que sé que son samuráis y por eso dos lo dices. No sé, no sé si es por eso, pero me da como cierto, no sé, un aire de distanciamiento, ¿no? Se les ve, sí. Pero no se ve un tipo muy viril. Y no estoy hablando de orientación sexual, sino de, pues se le ve un tipo, bueno, pues sí, como flojito, un poco así me apocado. Todo, ¿no? Es, por lo menos la apariencia física es lo que a mí me transmite. Una persona, pues un poco, bueno, pues más un ratón de biblioteca que un tipo de acción, ¿no? El contexto de esta foto lo aclara este comentario. Que me encontré de un japonés ofendido ante tantas reacciones estúpidas de extranjeros ocientales compartiendo lo que alguien dijo que era el primer otaku de la historia. Se ve que en 1890 ya existía en Japón una asociación de la fotografía, la Nihon Shashinkai. Para el que sepa japonés, atención con los kanjis de Shashinkai de la época. Increíbles. Increíbles. Bueno, corría el año 1890 y hacía 23 años que Japón se había abierto al extranjero. Y era común que incluso los japoneses también tuvieran sus cámaras e incluso crearon esta asociación de la fotografía en la que extranjeros incluidos, pues también publicaban sus fotos. Como si fuera el Instagram actualmente, pero en la época. Y las fotos, por las características de las mismas cámaras, tenían que estar tomadas en estudios. Por eso, la foto de nuestro querido otaku, pues aparece con ese fondo falso. Pero en la época ya se hacían bastantes fotos y sí que es cierto que los extranjeros, que también estaban con sus cámaras, se interesaron muchísimo más que los japoneses en hacer fotos a la gente. Mientras que los japoneses hacían más fotos a los paisajes y a las cosas que eran naturales. El exotismo y todo esto explica, por lo tanto, esta foto que hemos visto y la podemos ahora ubicar en su contexto histórico. ¡Haz de patrón! Te esperamos ahí por 2 dólares en los debates, en directo y en los comentarios. Si te haces patrón, entrarás en la pestaña de comunidad aquí en YouTube y verás una playlist y un montón de vídeos y cosas con más de 70 debates. 70 debates inéditos. Puedes entrar, disfrutar, ver, opinar, comentar y nos veremos también en un espacio en directo a final de mes, en dos ocasiones. ¿A qué esperas?